qué onda gente bienvenidos a un nuevo vídeo amigos el día de hoy volvemos al juego de las vaquitas y vamos a ver si hoy también le podemos ganar amigos así que comenzamos y vamos al día de hoy a sacar todas las vaquitas iguales vámonos por todas las vaquitas azules iniciamos le vamos a echar 30 pesitos a ver cómo nos va y pues vamos a darle amigos saben qué no 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 vamos a hacer algo diferente amigos vamos a estar echando mejor de tres pesos a ver qué siempre le echamos de un peso hoy vamos a hacer algo diferente vamos a estar le echando de tres pesos lo malo es que no me va espero que me aguante mucho pero puede que no me aguante tanto como como debería no lo puedo picar amigos porque saben que hace rato hija de su madre hace rato me fui a vacunar amigos a la mañana me fui a vacunar me puse la vacuna de la influenza y la del neumococo creo que se llama me puse esas dos porque pues acuérdense que estoy como preparándome para mi trasplante y tengo que tener todas mis vacunas puestas así que me fui a poner esas dos vacunas y como modelo el brazo amigos para aquellos que a lo mejor se acordarán los que se pusieron a la vacuna del cobit dolía un montón el brazo con la vacuna del cobit de verdad que dolía bien feo el brazo pues con estas que me puse hoy en la mañana también una me duele más que otra no sé cuál sea cuál pero la del brazo derecho como me duele de verdad como me duele y eso que apenas han pasado que como unas cinco horas más como unas seis horas han pasado desde que me las puse y me duele un montón entonces espero que mañana no me duela tanto como hoy me está doliendo a ver hasta ahorita ya hemos sacado la de cuatro pero ya le chegue le estoy echando de más amigos hoy no quiere saltar las vaquitas nos estamos yendo desde tres y ni siquiera las amarillas la suelta así que como estoy viendo que ni siquiera las amarillas la suelta vamos a ver si de pura casualidad llegar a soltar las rojas digo las rosas aunque no creo ya saben que es la más difícil pero todo puede pasar amigos todo puede pasar a ver a la primera no la voy a presionar muchísimo porque no puedo pero lo voy a dejar presionado a ver uy sacamos una de siete esa estuvo buena eh esa estuvo buena pero llevamos gastados como quince pesos ganamos una de siete uno cuatro siete ocho nueve diez once llevamos ganados once pesos bueno vamos más o menos empatados llevamos más o menos empatados pero pues tenemos que sacar una más buena si sacáramos esa de dieciocho estaría bastante bien sacala, 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 sacala es que no la saca esa míndiga rosa no la nunca va a salir yo creo que lo mejor lo más inteligente va a ser sacar de dos en dos pero la negra y la azul vámonos por las dos por negra y azul porque de tres como que no me está conviniendo tanto ojalá no salir el bonus muy pronto amigos ojalá que alcancemos a sacar un bonus nosotros mira atrás me sale la primera a ver si una se viene, a ver si una se viene es que así vale más la pena si le apostamos nada más de dos pesos y nos llevamos una de cinco una de cuatro vale mucho más la pena lo malo es que no viene y para aquellos que me pregunten ¿por qué no le picas? ¿por qué no le picas? es lo mismo si le picas o no la máquina, la máquina si quiere darte premio te va a dar y si no te quiere dar premio no te va a dar aparte de que no le pico porque me duele el brazo pero voy a hacer lo posible por esta vez picarlo ves es lo mismo, es exactamente lo mismo no tiene nada que ver si le picas o no le picas si tienes suerte te lo llevas si no tienes suerte tela P no te lo da uy ese de 10 estaría increíble llevárnoslo amigos ese de 10 estaría bastante bien la verdad uy no pero se vino la de 4 llevamos ganados 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 no llevamos ganados 15 pesos llevamos ganados 15 y yo le voy echando 30 pesos ya con esto que le eché ya le echamos 30 pesos hoy no valió la pena amigos la última vez que le jugamos según yo si le ganamos pero hoy no valió la pena a ver voy a acercar lo que le gané para volvérselo a echar uy ya les pegué uy bien nomás y le ganamos 21 llevamos ganados 21 pero vamos a seguirle echando vamos a seguirle echando a ver si se vienen ahora si más premios parece que está empezando a soltarlos así que le voy a seguir amigos a ver si nos podemos llegar el bonus soltamos ahí creo que es la mejor opción para ganarle agarrar la azul y la negra lo malo es que si no te suelta unas 2 o 3 seguidas ya valiste 1 y ay no quiero agarrar el otro peso ahí está 2 esperamos que se venga una que se venga una que se venga una hija de su madre amigos yo creo que lo voy a hacer unas 3 veces más y ya me retiro no sé si creo que ahorita bueno lo voy perdiendo no sé cuánto lo voy perdiendo pero a ver si le ganáramos un poquito más va 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 vente 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 bien por lo menos ahí sacamos una más lo malo es que no estoy casi recuperando últimos 2 tiros amigos hacemos este y otro y ya se acaba vente 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 vamos a sacar tenemos que sacar un azul ya sacamos un ánimo que no saquemos otra ojo con otra negra es que están saliendo muchas amigos no puedo retirarme en ese momento aunque sea uno más aunque sea uno más Se viene amigos, se viene la win Tenemos que sacar la azul Otra vez está por 7 Por 7, por 5, las dos están buenas Último tiro, ¿qué pasará? Uy, ni una ni otra Amigos, hasta aquí lo voy a dejar, creo que le terminé perdiendo No sé exactamente cuánto, pero bueno No pasa nada, espero que les haya gustado este video amigos Dejen su like, dejen sus comentarios, escribanse a este bonito canal Sigan la página y nos vemos en el próximo video Bye